¡La Escucha Olímpica Estéreo! Cuando comenzaron canciones a ser número uno, decían que no era bayerato y me sacaban del género, entonces yo me acostumbré a que me sacaran y me metieran en el género, y cuando les conviene me meten en el género, y cuando no les conviene me sacan del género, he aprendido a convivir con eso. Yo, desde mi punto de vida artístico, musical, creo que todo este trance, Jonsa, va a tener una gran consecuencia positiva, todo este trance, porque creo que al género se opina mucho, se juzga mucho, pero no se hace nada. Toda esta revolución de redes sociales, de plataformas, necesitamos más gente que sepa que la industria cambió. El dinero que hoy está recogiendo la disquera con las plataformas es millonario igual que hace algunos 30 años, y los intérpretes de vallenato no se han querido dar cuenta de eso. ¿Ves? Yo el vallenato lo veo en estos momentos que va a coger mucha fuerza, porque el relevo generacional se está viendo, y en vez de juzgar, tenemos que acostumbrarnos a escuchar más fusiones, tenemos que acostumbrarnos a escuchar artistas con nuevas propuestas, diferentes, con pensamientos diferentes. Van a venir corrientes a las que a uno le van a gustar, a las que a otro no le van a gustar, pero el ejemplo claro, Jota, fue lo que pasó en Valledupar. Saqué este álbum y el disco se agota. Hay un ambiente en Valledupar impresionante con este nuevo álbum. Mira que ya aceptaron que fuera un artista que le diera gusto a todo un público, tanto en las fusiones como el vallenato autóctono. Entonces, si pensamos así, abrimos más la mente, creo que la industria no nos va a parar. Al contrario, volverán las épocas de las disqueras cuando habían 10 artistas vallenatos en las disqueras. Hoy en día, contamos, contamos en mi disquera, creo que apenas vemos tres. ¿Ves? Qué tristeza, ¿no? Cuando antes estaba Diomedes, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Los Betos, Los Pechichones, Los Muchachos. No, 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 Los Ebritos no, pero había muchos grupos en las disqueras vallenatos. Hoy en día quedan tres. Y eso, porque volvió Felipe, porque volvió Felipe, pero no fuéramos dos. ¿Ves? Y eso, y porque Peter entró también. Entonces, si te estás dando cuenta, creo que tenemos que ponernos la camiseta y hablar menos y actuar más. Aquí él le suma, si el Cásate Conmigo tiene 500 reproducciones, le suma el género vallenato. Estoy echando el cuento desde ayer. Me encontré una cubana en el aeropuerto. Me dijo, ah, tú eres el loco que canta Cásate Conmigo. Coño, ¿y tú por qué me tratas a mí de loco? Le dije, claro, porque Cásate Conmigo. Cuando vi el video me mostró este video y tú eres el loco, me dijo. Esa canción la llevó a ver otros videos de mi carrera, que hay un poco de videos ahí, de haber y por haber, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que necesita el género vallenato hoy en día. Porque estamos viviendo todavía de lo que fue Diomedes, de lo que fue Poncho Zuleta, de lo que fue Orreñata, de los rocos. Y esos tiempos nos van a volver. Hay una juventud que no le está prestando atención a eso. Hay una juventud que piensa de una manera diferente, que quiere otros artistas. Ya, esos fueron y serán los número uno, los irreemplazables. Pero, cambiemos, cambiemos al chip. Acomodémonos y queramos las nuevas generaciones del vallenato.